Yo no quiero mil promesas, ya gané la libertad Quiero todos mis derechos y poder crecer en paz Para demostrar que puedo construir y progresar Ser parte de otro Chile y crecer con igualdad Cada uno tiene un sueño y yo tengo mi verdad Quiero hijos estudiando y trabajar con dignidad Quiero paz en nuestros barrios, aire puro en mi ciudad Un país con más justicia y crecer con igualdad Para que todo sea paz, Chile crecerá Para crecer con igualdad, lados contigo Para crecer con igualdad, hay que saber en quién confiar Un presidente de verdad, lados contigo Y se abran vueltas nuevas y caminos de verdad Tengo fe, tengo fuerza, tengo ganas de estudiar Que los sueños que soñamos se hagan pronto realidad El futuro nos espera, no podemos esperar Porque todos fuimos hechos de un mismo material Yo respeto tu camino, tú me debes respetar Somos todos diferentes, pero soñamos igual Son tus hijos, son los míos, somos Chile, somos paz Para que todo sea paz, Chile crecerá Para crecer con igualdad, lados contigo Para crecer con igualdad, lados contigo Para crecer con igualdad, lados contigo No, 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 no